¡Ah! Hay que pasar a la panadería esta de masa... ¡Madre! Sí, masa madre. ¡No, no! ¡Chch! ¡Ay! Ya volimos madre... masa. ¿Por qué ya volimos? Porque no te gusta darle, que siempre es igual. ¡Ay, vecino! ¿Que para qué? Y ella ama darle con todo y con todos, y cada que se puede. ¡Ay, vecinos! ¿Cómo están? Ale, qué bueno que los veo. ¿Cómo está la pareja más atractiva de todo el vecindario? Oiga, pues bueno, fíjense que mi marido y yo ya estamos puestísimos, ¿eh? Para el día de mañana, ¿eh? ¡Qué tanto hemos esperado! Él y yo ya estamos listos, igual que toda la vecinda, para darle. Perdóneme, vecina, pero... ¿Qué clase de personas son ustedes? ¿Y tú, Ale? ¿También? Pues sí, Ray. Estas elecciones, yo creo, que son especialmente importantes. Especialmente. Por eso tenemos que darle al voto. ¡Ah, al voto! ¡Al voto! ¡Al voto! ¡Claro, vecino, al voto! Pues si aquí a todos nos encanta darle. Y ustedes no podían ser la excepción, ¿verdad? Ahora que si le quieren dar otra cosa, pues... ¡No es cierto! Si lo pone así con tanta energía, vamos a darle al voto. ¡Ah, pues vamos a darle! ¡Pues vámonos! ¡Vámonos, agarranquenle, vecina! Yo sí le doy. Y me encanta votar. Pues a darle, vecinos. ¡Me crean!